Poder que soy todos los días, prometo que serás mi vida por tu vida. Prometo que estarás siempre en su vida, y prometo que serás mi vida por tu vida. Te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero si tú quieres la escondida, tú quieres pasión en el mar. Y espero que me quieras si algo no te harás, tú dejaste querer lo que querías. Te aportar el carapazo de tu vida, si te curas hoy no buscas la escondida, pero no te pido que me prometo. Vive nuestro contenido en el mundo digital y sigue conectado en canal1.com.com.